Querida Darla, te escribo para dejarte saber que eres la triple W de mi vida, la hacker de mi ciberespacio, con un enlace directo a mi corazón. Si entiendes que hacemos clic, te espero mañana con password en mano para tener acceso a tu corazón. Este San Valentín te enamorarás de nosotros con nuestras ofertas. Internet de alta velocidad desde solo $24.95 al mes. Enciende tu corazón con Choice. 658-6565. ¡Gracias!